La encina ajada, amor sin ti, añoranza de tus sueños, ojos alegres, sonrisa alargada, expresión de luz en tus ojos, bello son, castaño miel tostada, necesita mi cuerpo, mi luz, alegría inusitada, se estremece tu cuerpo, temblor en mi cuerpo, al verte, al verte el trasludo, abriste el amor, amor que no conocías el ayer, vienes de ultramar, encerrado tu corazón, agitada tu mente, azorada tu alma, mal calmada, mares del sur, plata recoges con tu mano, querías volar, volar gariota de paso, arriba del cielo, las noches, las noches fueron largas, para mí, corta, sin ti, noche larga, de puro amor, amor que sentí, por ti, amor, siento, siento tu luz, en tu campo, la encina ajada, amor quería recibir, esperabas, tu ángel alado, al trasluz de la mañana, mi corazón sentía ajado, ju MY 5 chrome 10 11 7 13 12